Hola chicas, hola a todos, como están? Bienvenidos sean todos nuevamente al Rincón de Rosy. Hoy vamos a elaborar este hermoso arete o esta dona, como lo pueden llamar, o un aro, o un aro también le podemos llamar así. Este video va a ser un poco extenso porque le voy a enseñar a hacer esta parte, esta parte de abajo y le vamos a enseñar a hacer este botón. En la cajita de descripción le voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar, donde yo puedo encontrar este video. Le voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar este video. Miren, este arete está hecho en mozacilla número 6, pero yo hice una pequeña modificación y lo hicimos en mozacilla 8 y perlas número 4 y número 6. Miren, la mozacilla número 6, esta es mozacilla número 6. También en la cajita de descripción le voy a dejar donde la pueden encontrar, porque es muy fácil de trabajar con ella y le da un toque diferente a lo que viene siendo nuestro arete. Entonces, este botón que está aquí es una colaboración de una amiga que se llama Maciel. Y Maciel la vamos a encontrar en Instagram como Maciel Arte. Gracias Maciel por tu colaboración, a todas las chicas también que quieran colaborar con nosotros para que nos envíen sus piezas o algo que ustedes hagan. Me lo pueden enviar por DM, por favor. Esto es una colaboración de Maciel Arte, este hermoso botón, para que también lo aprendamos a hacer aquí en el rincón de Rosy. Gracias Maciel. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer la dona, para hacer el botón, se los voy a enumerar. Como les estaba diciendo, es un poco largo este tutorial que vamos a hacer. Espero que me tengan paciencia y que lo puedan aprender y lo puedan apreciar. Entonces, los materiales que vamos a utilizar, vamos a utilizar el hilo, el hilo farallén de 8, de 8, de 8, de 8. Yo tomé con mi aguja número 10, yo tomé dos yardas. Dos yardas de hilo para poder hacer el botón y la dona. Utilizaremos perlas número 4, unas perlas semi preciosa número 4. Utilizaremos perlas número 6, mostracilla 11 en dos tonos, mostracilla 8, mostracilla número 15. Miren, la tengo aquí en el tubito todavía, porque es muy pequeñita y no quiero que se me riegue y que se me mezcle con las otras mostracillas. Miren, aquí están las mostracillas 15, la mostracilla 15. Les he dicho que dan una terminación y un toque espectacular a los aretes. Entonces, utilizaremos un topo de 8 milímetros en su cabeza. Utilizaremos nuestro pegamento de 6000, tijera y pinza. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a empezar, yo voy a poner esto por aquí para poder empezar y para poder enseñarles para que todo quede bien y lo puedan entender. Vamos a hacer, primeramente vamos a trabajar con esta parte. Luego vamos a trabajar con el botón. Entonces, para trabajar con la dona, con la parte de abajo, vamos a ocupar en nuestra doyerda de hilo, 32 mostracillas de la número 8. Estoy trabajando con las mostracillas 8. 32 mostracillas. Entonces, aquí tenemos ensaltadas ya en nuestro hilo, en nuestra doyerda de hilo, 32 mostracillas. Vamos a dar la vuelta y lo vamos a repasar. Y vamos a amarrar, siempre le he dicho, cuando amarre nuestro hilo, vamos a apretar muy bien. Y usar la pinza para que nuestro hilo quede bien apretado. Chicas, ya saben, para seguir viendo este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificación, compartan nuestros videos. Denle like, síganme en nuestras redes, como el Rincón de Rosy. En todas nuestras redes están el Rincón de Rosy. El Rincón de Rosy. Así que suscríbanse, compartan, denle dedito para arriba. Y gracias a todas esas chicas nuevas, a la nueva suscriptora, a las chicas de la comunidad, un beso grande por tanto apoyo y por tantos mensajes bellos que les escribí cuando les estaba comentando que no podía hacer el tip el miércoles. Pero el otro miércoles no se preocupen, vamos a hacer el tip, el tip pendiente. Entonces aquí yo estoy apretando, ya tengo dos nuditos y yo lo que voy a hacer es esto, voy a apretar bien con mi pinza para que no se me suelte. Voy a hacer tres nudos. Y voy a aflojar un poquito, miren. Porque no quiero tampoco que esto me quede como muy apretado, porque vamos a trabajar, vamos a peyotear ahora todo lo que sienta nuestro aro que hemos formado. Entonces yo me voy a pasar a una mozacilla siguiente. Nos pasamos a una mozacilla. Miren. Voy a cortar ese exceso de hilo que tengo ahí. Bien, aquí tengo mi 32 mozacillas. Entonces yo voy a tomar una mozacilla 8. Voy a pasar por una, dejando una, vamos a peyotear. Disculpen señores que estos se estén rodando aquí abajo. Pero eso nos pasa a toda la bisutera. Dejando una. Y alamos nuestro hilo. Y vamos a hacer todo eso, dejando una de por medio. Estamos peyoteando, miren. Dejamos una de por medio. Dejando una de por medio. Y eso lo vamos a hacer en todas las mozacillas. Bien chicas, aquí acá voy a tratar, voy a poner mi última mozacilla número 8. Para terminar de colocar mi última mozacilla de las 32 mozacillas que coloqué al principio. El hilo se enredó por aquí. Yo lo voy a tratar de... Ok, miren. Peyoteamos y así queda. Una mozacilla entrando por una y dejando una en el medio. Entonces, miren aquí. Donde sale mi hilo. Estoy debajo de la mozacilla. Ahora me voy a pasar a la mozacilla que tengo arriba. Y vamos a trabajar. Aquí estoy agarrando. Simplemente para pasar mi hilo. ¿Ven? Me paso la mozacilla que tengo arriba. Ahora, miren. Aquí se trabajó con mozacilla. Esa es mozacilla. Se trabajó con mozacilla número 6. Yo no... Lo que vamos a hacer es a modificarla. Si trabajan con la mozacilla número 6, viene siendo lo mismo paso. Si trabajan con las perlas, el mismo paso. Si trabajan con cristal, es lo mismo paso. Entonces, yo voy a tomar una perla número 4. Y voy a pasar por la mozacilla. Quiero que vean ese paso, por favor. Van a pasar por la perla. Voy a pasar por la mozacilla que tengo debajo. La 8. He dejando un espacio. Y me voy a pasar por la mozacilla de arriba. Y voy a tomar otra perla. Número 4. Lo vamos a hacer dos veces para que puedan ver. Voy a pasar por la mozacilla número 8 que tengo arriba. Ahora paso por la mozacilla 8 que tengo debajo. Y salgo en la mozacilla 8 que tengo de frente arriba. ¿Ven? Y aquí tomo mi otra perla número 4. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, yo voy a adelantar el paso. Yo espero que ustedes lo puedan entender. Voy a adelantar el paso y nos vemos aquí. Bien. Miren chicas. Aquí estoy colocando mi última perla. Voy a colocar mi última perla. Estoy sujetando mi trabajo. Miren. Colocando mi última perla. Entonces, yo voy a pasar por la mozacilla que tengo debajo. Así. La mozacilla que tengo debajo. Y me coloco en la perla. Voy a salir a la perla. ¿Ven? Estoy saliendo a la perla. Miren. Aquí estoy en la perla. Y me voy a quedar en la perla. Ahora vamos a trabajar con las mozacillas número 11. Y las perlas número 6. Ya saben, es posicional de ustedes si quieren hacerlo más grande. Miren. Yo tomé una mozacilla 11. Una perla número 6. Y una mozacilla número 11. Y voy a trabajar de perla a perla. Con una mozacilla 11. Una perla número 6. Y una mozacilla 11. ¿Ven? Estoy trabajando de perla a perla. Entonces. Una mozacilla 11. Una mozacilla 6. Y vamos a trabajar de perla a perla. A todo esto, ahora le vamos a dar la vuelta. Hasta llegar aquí hasta el final. Bien chicas. Miren. Aquí estoy colocando mi última mozacilla y mi última perla. Mi última secuencia. Y voy a pasarme por la perla. La mozacilla. Miren. Miren que bello. Miren que lindo quedó. Miren que hermoso. Si ustedes quieren lo pueden hacer más grande. También si quieren lo pueden hacer más pequeño. Pero ese tamaño me encanta. Porque queda un tamaño como mediano. Queda un tamaño mediano. Entonces yo me pasé a la perla. Estoy en la perla. ¿Verdad? Y esto lo van a repasar. Yo ahora mismo no lo voy a repasar. Porque les voy a hacer el video. Pero tienen que repasar todo eso. Para que su trabajo quede más firme. Entonces yo me voy a pasar. A la mozacilla número 11 que tengo. Que coloqué junto con la perla. Lo voy a parar ahí. Y voy a tomar perlas número 11. Número 4. Perdón. Voy a tomar una perla número 4. Y voy a trabajar de la mozacilla. Perla y mozacilla. Vamos a hacer esto. ¿Ven? Tomé una perla número 4. Y voy a hacer esto. Y la vamos a jalar. Queda justamente entre la perla número 4. Y lo que decimos al principio. Arriba de la perla. Esto lo vamos a hacer así ahora. Todo lo vamos a recorrer nuevamente. Vamos a trabajar con la perla. Las mozacillas. Las mozacillas y la perla. Y salimos a la siguiente mozacilla. ¿Ven? Vamos a hacer todo ese recorrido. Bien, chicas. Aquí yo voy a colocar mi última perla número 4. Miren qué linda está quedando esa dona en perla. Si quieren también la pueden hacer en cristales. La pueden hacer en cristales combinada. Como es así ya. Queda muy linda. Entonces, miren. Aquí ya yo terminé de colocar ya todas las perlas. Ahora vamos a trabajar. Con las. Y voy a subirme aquí. Voy a pasar esto. Por aquí. Me voy a colocar. Miren. Me voy a colocar en la perla número 4. Pero en la perla número 4 que acabamos de poner. Y vamos a trabajar con mozacilla número 11. De la perla número 4 a perla número 4. Pueden entender. Vamos a tomar aquí. Miren. Yo estoy parada aquí. En la perla número 4 que acabamos de poner. Ok. En la secuencia de la perla número 4 que acabamos de poner. Entonces, yo voy a tomar ocho mozacillas de la número 11. Miren. Y voy a trabajar. De a perla a perla. Miren. Tomé ocho mozacillas. De la número 11. Vamos a ver. Exacto. Tomé ocho mozacillas de la número 11. Y vamos a trabajar de a perla a perla. Miren. ¿Cómo queda? Vamos a hacer esto. Estamos haciendo esto. Estamos haciendo ese borde de mozacilla. Entonces, vamos a tomar otra vez. Ocho mozacillas. A esto, después que coloquemos las. Que coloquemos todas las mozacillas. Entonces, eso lo vamos a repasar. Listo. ¿Ven? Bien. Bien, chicas. Aquí ya estoy terminando de colocar mi última secuencia de las ocho mozacillas. Entonces, yo vamos a hacer este pico aquí. Vamos a colocar una ocho. Como pueden ver. Para que sea un. Bueno, para que sea un conducto para poder poner. Para poder conectar el botón con las otras. Con el aro de abajo. O con la dona que hicimos. Entonces, ahora yo voy a colocar. Yo voy a poner tres mozacillas. De la número 11. Una ocho. Y tres mozacillas. De la número 11. Y voy a hacer lo mismo. Miren. Voy a hacer lo mismo. Voy a pasar por mi mozacilla. Por mi perla. A esto ahora. Yo lo voy. A esto ahora. Yo lo voy a repasar. Vamos a repasarlo por completo. Para que tenga un poquito de firmeza. Lo vamos a repasar. Todas las mozacillas. Que acabamos de poner. Bien chicas. Miren. Ya yo acabé de colocar. Todas las mozacillas. Y las repasé también. Ya las repasé. Entonces. Aquí. Yo voy a hacer un pequeño nudito. Miren. Voy a hacer esto. Voy a hacer un pequeño remate. Porque. Este hilo que me sobra. Vamos a trabajar. Con este hermoso botón. Entonces. Yo aquí. Me voy a pasar. A esta mozacilla. Que tengo aquí. Ven. Que sale de la perla. Y voy a hacer. Otro pequeño remate. Al pastito. Ven. Sin que. Sin que esos remates. Se vean. Por favor. Entonces. Voy a cortar. Mi exceso de hilo. Y si tienen quemado. Lo pueden quemar. Y ya nuestra dona. Está lista. En perlas. Y voy a cortar. Vamos a dejar por aquí. Miren. Miren que he hecho. Entonces. Cuando. Ya cuando. Este. Nuestra. Nuestro botón listo. Lo que te vamos a hacer. Es conectar solamente. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a trabajar. Con lo que quedó del hilo. Vamos a trabajar. Con el botón. Con este botón. Que es una colaboración. Para el rincón de Rosy. De nuestra amiga. Maciel. La pueden encontrar. En Instagram. En Instagram. Como Maciel. Maciel. Muchas gracias. Por esta colaboración. Y que me enviaste. Este hermoso botón. Ya saben chicas. A las otras chicas. Les he dicho. Que si quieren. Si quieren colaborar con nosotros. Y nuestro canal. También lo pueden hacer. Me pueden enviar. La información. Por DM. Que yo. Es verdad que duró mucho. Para responder. Pero yo les respondo. Bueno. Vamos a empezar. Con la mosa silla. Número 11. Y vamos a tomar. 12 mosa silla. Estamos trabajando. Vamos a hacer. El botón. Vamos a tomar. 12 mosa silla. De la número 11. Miren. Aquí tengo. 12 mosa silla. De la número 11. A esto. Lo voy a repasar. Y le vamos a dar la vuelta. Voy a utilizar. Un color neutro. Para que el color neutro. Me quede. Debajo. Bien chicas. Miren. Este botón. Es bastante pequeñito. Aquí tengo ya. Mis 12 mosa sillas. Repasadas. Y están amarradas. Les voy a comentar algo. Este botón. Es muy pequeñito. Vamos a utilizar. Mucho las manos. Voy a tratar. De hacer. Lo más que pueda. Para que ustedes. Lo puedan entender. Y lo puedan. Apreciar bien. Lo que estoy haciendo. Ahora. Vamos a pasarnos. Ya es que tengo. Mis 12 mosa silla. Amarradas. Y ya. Lista. Me voy a pasar. A una mosa silla. Cualquiera. Voy a salir. En dos mosa sillas. Miren. Yo tengo. Miren. Me pasé. A una mosa silla. Y vamos a hacer. Seis picos. De mosa silla. Usando. La mosa silla. Número 11. La mosa silla. Número 8. Y la mosa silla. Número 11. Y vamos a dejar. Una. Una. De por medio. Volando. Una mosa silla. Y entramos en la otra. Entramos en la siguiente. Hicimos nuestro primer pico. De tres mosa silla. Voy a hacer lo mismo. Una mosa silla 11. Una 8. Y una 11. Voy a entrar en la mosa silla. Dejando una. Volando una. Entro en la siguiente. Entonces. Ya tengo. Mi segundo pico. Recuerden. Tenemos que hacer. Seis picos. De tres mosa silla. Dejando una. Una de por medio. Y entrando en la siguiente. Bien chicas. Aquí voy a colocar. Mi último. Mi último pico. De tres mosa silla. Miren. Estoy en esta mosa silla. Vamos a enfocar bien la cámara. Para que puedan verlo. Puedan apreciar lo que estoy haciendo. Si la cámara me lo permite. Ok. Mirenla aquí. Estoy en esta mosa silla. Voy a dejar eso de por medio. Y voy a entrar en esta. Bien. Entré en la mosa silla de abajo. Me voy a quedar en esta misma mosa silla. Donde sale mi hilo. Y vamos a trabajar con las mosa sillas del centro. O sea. Las dos mosa sillas que pusimos. Vamos a hacer. Ahora. Tres. Seis pico más. De mosa silla. Número once. No vamos a trabajar con la ocho. Una once. Una once dorada. Y una once color neutro. Y una once color neutro. Tres mosa silla. ¿Pueden ver? Tres mosa silla. Y me voy a pasar. Dejando una de por medio. Me voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Que esto es bastante pequeñito. Para que ustedes lo puedan ver. Me quedé en la misma mosa silla. En la misma mosa silla. Donde sale mi hilo. Me voy a pasar. A esta mosa silla. Que tengo aquí. Dejando una de por medio. Y vamos a hacer pico. De tres mosa sillas. ¿Ven? De tres mosa silla número once. ¿Lo pueden ver? Mirenla ahí. Lo vamos a hacer de nuevo. Mi hilo sale de esa mosa silla. Miren. De mi hilo sale de esta mosa silla. Yo voy a dejar esta mosa silla de por medio. Y me voy a pasar a la siguiente. Ahí vamos a formar. Aquí voy a hacer mi segundo pico. A eso vamos a hacer seis pico. Igual como lo que estamos. Como lo que están. Como lo que están aquí afuera. Ya llevo mi segundo piquito. ¿Ven? Que queda como en forma de una coronita. Entonces. Nos vemos. En el último pico. Bien. Entonces aquí estoy formando mi último pico. Mi último pico de mis mosa sillas número tres. Que están en el centro. Vamos a ver. Esta cámara enfoque. Para que ustedes puedan ver. Ahí está. Estoy aquí. Vamos a saltar la que está de nuevo. Mirenla. Salí aquí. Esta. Y voy a salir. Dejando esa por medio. Y subiendo a esta. Y vamos a subir. Al pico. Miren. La aguja salió por otro lado. Te sabe. Pero. Vamos a subir a la mosa silla. Neutra. Y vamos a colocarlo en la mosa silla dorada. De los picos de tres. Lo pueden ver aquí. Miren. Nos colocamos aquí arriba. En la mosa silla dorada. Ahora vamos a tomar una mosa silla. Una perla. Número seis. Y mira donde sale mi hilo. Mi hilo sale de este lado. Yo voy a entrarme. De este lado. De la perla que me queda de frente. Al pico. De las mosa silla. Donde sale mi hilo. O sea. Mi hilo sale así. Yo voy a entrar de este lado. A lo de perla. Con cuidado. Entro. Otra vez. A la perla. Vamos a arreglar un trozo aquí un poco. Entramos a la perla. Hacemos un poquito de presión. Le dije. Como le dije. Disculpen. Estamos utilizando mucho los. Las manos. Porque este botón es bastante pequeñito. Y para que ustedes lo puedan apreciar bien. Tenemos que usar las manos. Entonces. Aquí está mi. Y yo voy a entrar de este lado. Para sujetar mi perla. Aquí está. Ya mi perla está sujeta. Ahora. Yo voy a colocar esto aquí. Y vamos a trabajar. Vamos a tomar un poquito de las quince. Por eso ni siquiera la he sacado de. De su envase. Vamos a trabajar con las mosa silla quince. Vamos a trabajar con poquito. Número quince. No la he sacado del envase. Vamos a tomar la mosa silla quince. Miren que pequeñitas son. Me la voy a poner aquí. Para que ustedes la puedan ver. Son muy pequeñitas. Entonces. Yo voy a tomar dos mosa silla quince. Y me voy a pasar. Por las once. Vamos a hacer un recorrido. Por las once que pusimos. De los picos de tres. A todo eso. Vamos a repasarlo. ¿Ven? ¿Ven cómo voy a cerrarlo? Miren como quiera. A eso le vamos a hacer esto. Estamos haciendo eso. Estamos haciendo eso. Esa vuelta. Miren chicas. Ya yo le di mi vuelta. Con la mosa silla quince. Pasando por la número once. Y le vamos a dar la vuelta. Vamos a recoger. A recogerlo nuevamente. A la mosa silla quince. Solamente le podemos dar dos vueltas. Porque ya son muy pequeñitas. Y si ustedes ven que su aguja se traba. Para no pasar. No hagan fuerza. Porque ya pueden hasta. Pueden romperse. De tan pequeñas que son. Entonces. Aquí ya están colocadas. Mosa silla quince. Vamos a bajar. Y nos vamos a colocar. En una mosa silla de la número ocho. Entonces miren. Vamos a bajar. ¿Ven las mosa sillas número once? Vamos a hacerlo bien. Para que ustedes lo puedan ver bien. Y no sé. Ok. Vamos a hacer esto. Miren la mosa silla de la once. Yo voy a bajar. Por esta mosa silla número once. Que está aquí. Voy a bajar por esta. Y me voy a colocar. En la ocho. ¿Ven? Sí. Ahora. Aquí estoy en la ocho. Sin hacer mucha fuerza. Yo voy a tomar. Una mosa silla quince. Una perla número cuatro. Y una mosa silla quince. Estamos trabajando con las mosa sillas número quince. Tome una perla. Miren. Tome una perla. Una mosa silla quince. Entonces aquí está. Aquí está nuestro botón. Y estamos en las ocho. Voy a pasarme. Y vamos a trabajar de ocho a ocho. Vamos a hacer esto. También si gustan pueden ponerle mosa silla número once. Y vamos a hacer de nuevo. Mosa silla quince. Perla número cuatro. Y pasamos por las ocho. Aquí no voy a hacer nada de presión. Porque quiero que me quede. Así. ¿Ven? Entonces nos vemos cuando coloquemos la última perla. Bien chicas. Mira aquí ya tengo mi última secuencia de mosa silla quince. Perla y mosa silla quince. Voy a pasarme por las mosa sillas. Ocho. Voy a salir a la quince. Voy a recorrer la perla y la mosa silla quince. Y me voy a parar en la mosa silla número ocho. Me voy a parar en la mosa silla número ocho. De aquí voy a tomar. Voy a recoger. Demos un momento. Voy a recorrer. A recorrer mi mosa silla número quince. Y dejarla aquí. Ahora vamos a trabajar con la mosa silla número once. Vamos a trabajar con cinco mosa silla. Miren yo le di la vuelta al botón. Este lado. La parte de arriba. Le voy a dar la vuelta. Ahora vamos a trabajar con la mosa silla número once. Y vamos a tomar cinco mosa silla. Cinco mosa silla de la número once. Y vamos a trabajar con las ocho. De ocho a ocho con la mosa silla número cinco. O la mosa silla número once. Así. Hasta formar picos de cinco mosa silla por cada mosa silla once. Así. Porque estamos formando esta parte. Estamos formando esta parte de atrás del botón. Entonces tomamos cinco mosa silla. Cinco mosa silla de la número once. Estamos parada en la mosa silla número ocho. Y vamos a entrar otra vez nuevamente a la mosa silla número ocho. Déjame enfocar esta cámara. Para que ustedes puedan ver bien lo que yo estoy haciendo. Miren voy a trabajar en la mosa silla número ocho. Haciendo picos. Haciendo picos. De cinco mosa silla por cada mosa silla número ocho. Esto lo vamos a hacer todo el recorrido. Bien. Aquí voy a colocar ya mi último. Mi último pico de cinco mosa silla. Entrando por la ocho. Y me voy a colocar. Miren. Aquí estamos. Aquí estamos. En la mosa silla. Y voy a entrarme. Y voy a recorrer. Y voy a parar en la número cuatro. Ok. Miren. Voy a recorrer y voy a parar en la número tres. De las primeras cinco. De las cinco mosa sillas que pusimos para hacer los picos. Miren. Bien. Estamos parados en la número cinco. Ahora yo voy a tomar una mosa silla. Once. Y vamos a trabajar de a pico a pico. O sea. En las número tres. De cada cinco. Bien. En la número tres de cada cinco. Vamos a poner una mosa silla. En la número tres de cada cinco que pusimos. Y ya estamos cerrando nuestro botón. Y por último en esta. En esta. Antes de nosotros recorrer y apretar nuestro botón. Lo que vamos a hacer es vamos a colocarlo aquí. Vamos a tomar nuestro topo. Nuestro topo delaminado. Vamos a poner un poquito de pegamento. En su base. Y lo vamos a colocar. Y lo vamos a colocar en el botón. Así. Y a esto ahora vamos a darle la vuelta. Apretarlo. Y alarlo. Lo vamos a repasar. Vamos a repasar toda la mosa silla que pusimos. ¿Ven? A esto. Así. Mira cómo se cierran. ¿Ven? Y queda reforzado, pegado y listo. ¿Ven? Aquí ya cerré mi botón. Como aquí. Y repasé mis mosa silla. Ya nuestro botón está listo. Este hermoso botón ya está listo. Gracias a nuestra amiga de Maciarte. Por mandarme su colaboración. Recuerden chicas también que si ustedes tienen alguna colaboración que me desean enviarme. Me pueden escribir por DM, por Instagram. Y entonces aquí siempre le he dicho vamos a hacer. Yo no voy a pasar por esta. Lo que yo voy a hacer es un pequeño remate aquí. Porque quiero asegurar mi botón. Yo voy a hacer un remate. Y todavía me queda un poquito de hilo. Ahora yo voy a recorrer las mosa sillas que tengo aquí. Para colocarme en una de las perlas número 4. Miren. Voy a salir a una perla de la número 4. Ahora sí. Esta es la parte de adelante. Miren que hermoso botón. Brin qué bonito. Muy práctico. Muy chulo. Muy pequeño. Para cuando esos clientes a veces quieren llevar algo pequeño. Que no le gustan las cosas muy grandes. Este botón es ideal para eso. Entonces yo voy a tomar mi dona. Que ya está elaborada. Y voy a tomar dos mosa sillas de la número 11. Color dorado. Estoy colocada en una perla. Número 4 del botón. Y aquí estoy en mi base para colocar mi perla. Busco, busco, pongo aquí y veo de donde sale mi hilo. Miren. Para que ustedes puedan ver. Déjenme limpiar esto aquí. Miren. Busco de donde sale mi hilo. Mi hilo sale de este lado. De este lado contrario. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a pasar. Voy a tomar dos mosa sillas más. Miren. Yo hice esto. Pasé por la mosa silla número 8. Con dos mosa sillas. Número 11. Me voy a entrar a la perla otra vez. Con dos mosa sillas número 11. Miren aquí. Y ya conecté. ¿Ven? Ya conecté el arete. Y el arete está prácticamente formado. Miren. No pesa absolutamente nada. Es muy liviano. Queda muy bonito. De verdad que sí. Ya son de ustedes y lo hacen mucho más grande. Aquí lo que estoy simplemente es reforzando. Y repasando. Para poderlo. Que él sí quede firme. Me encanta. A mí de verdad que sí. Me encantan estos tipos de arete. Porque se pueden llevar. Podemos jugar mucho con los colores. Con los colores de la mosa silla. Chicas. Atrévanse a. A trabajar con la mosa silla número 6. Queda muy bonito. También lo pueden sustituir por cristales. También si gustan. Yo. Hice una en cristales. Y en cristales. Y me quedó muy bien. Pueden entrar al Instagram para que lo puedan ver. Chicas. Mira hasta aquí. Hemos llegado con este hermoso tutorial. Gracias a todas. A todos por el apoyo. Gracias a Maciel. Por enviarme ese hermoso. Por ese paso a paso que me enviaste de este botón. Le voy a dejar. En la cajita de descripción. Le voy a dejar donde encontré este link. Para que lo puedan hacer. Y si gustan trabajar con las. Con la mosa silla número 6. También está. Le voy a dejar también el link. Le voy a dejar el Instagram. Perdón. Donde pueden encontrar la mosa silla número 6. Hay mucha variedad de mosa silla número 6. Muchos colores. Muy bonito. Así que ya saben chicas. Suscríbanse al canal. Denle un dedito para arriba. Compartan el video. Espero que este video les sirva a todas. Miren. Me voy hasta a reír. Porque. Para grabar este video. Ustedes no saben todo lo que hicimos. Para poder complacerlos a ustedes. Yo espero que ustedes lo puedan ver. Lo puedan entender. Y. Si se ve mucho en la mano. Me disculpan. Pero. Estaba tratando de enseñarle. Cómo queda. Ese hermoso botón. Bueno chicas. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal. Denle un dedito para arriba. Compartan nuestras redes. Síganme en todas las redes también. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye. Gracias a todas por el apoyo. A las chicas de la comunidad. A las chicas que se han suscrito. A las chicas que se han suscrito. No me han mandado su foto. De sus creaciones. Están bellas. Fabulosas. Y están. Y están en la página de la comunidad de YouTube. Muchas gracias a todas.